Sujetos armados fueron captados cuando disparaban hacia una vivienda en Caborca. Solo se reportan daños por las balas en la fachada principal, una ocasa habitación con daños por impactos de bala fue lo que dejó la fuerte balacera que dejó atemorizados a vecinos de la colonia Doctores. Aunque no se reportan víctimas por el ataque armado, el domicilio se ubica por la calle Primera de los Jardines entre Avenidas y 13 de Julio. Al lugar llegaron al menos cuatro sujetos armados en un autosedán, gris, y comenzaron a disparar contra el inmueble, ocasionando daños en la fachada principal de la casa. Tras la agresión los pistoleros huyeron y dejaron el auto abandonado por la valla Tercera y 13 de Julio donde acudieron las autoridades para asegurarlo. A las afueras del domicilio dañado, se levantaron varios casquillos de arma larga, así como objetos ponchallantes. Para la